Mi nombre es Sandra Bonfils, soy Gerente de Calidad, Desarrollo, Seguridad y Medio Ambiente de Pernod Ricard para Todo Cono Sur. Pernod es una empresa multinacional de origen francés, se dedica a todo lo que es la elaboración y distribución de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Nosotros teníamos aproximadamente un promedio de manejo de 60 proyectos al año, lo cual la intervención con muchas áreas interviene en marketing, operaciones, comercial, lo estábamos manejando con una herramienta muy básica, teníamos sobre todo el freno era el manejo de documentación, todo era por mail, aprobaciones, de cotizaciones, el manejar todo por mail nos generó muchas fallas, ya sea demoras en los proyectos, errores. El valor agregado que recibimos de DRU fue esa flexibilidad de adaptar, o sea, de adaptar a nuestras necesidades el software. Y por ejemplo necesitábamos que toda la información esté dentro del software. Ahí fue donde nos dieron muchas soluciones rápidas, simples de ver en el sistema, la verdad que para nada complejo. Y por otro lado las capacitaciones, nos ayudó mucho, fue muy simple, muy sencillo, los videos de capacitaciones, siempre estuvieron ahí cuando tuvimos dudas. Fundamentalmente la herramienta nos permite tener un control de todos los procesos, de todos los proyectos, nos da mucha visibilidad de la cantidad de proyectos que se están manejando. Fundamentalmente nos ordenó mucho y evitamos tener errores. Como uno va respetando las etapas del proceso, eso claramente nos evitó tener errores. Nos dio mucha agilidad en ciertos proyectos. Muy bien, la verdad que la tensión y muy rápido esto, ¿no? Muy rápida la necesidad que teníamos. Que pruebe la herramienta, la verdad que es una herramienta simple a nivel de sistema, sobre todo corporativo, confidencialidad, todos los sistemas de seguridad que tienen que tener los software. la otra parte desde la gestión o el mantenimiento. Necesitamos el soporte de ustedes a un inicio. Hoy nosotros ya estamos 100% manejando el sistema, así que lo recomendaría, sobre todo por eso, porque es una herramienta simple que rápidamente ordena y toda la información está contenida ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!